Hola amigos, yo soy Giancarlo, el día de hoy vamos a dibujar el personaje de Minecraft, la verdad nunca lo he jugado, pero es un dibujo que piden harto, entonces lo voy a hacer, listo. Entonces vamos a comenzar primero haciendo un cuadro, un poco tirando como a cubo, listo, cerramos y hacemos la parte de atrás, lo mismo, y trazamos una línea, vamos con su brazo, lo mismo, pero esta vez es más como un tipo de rectángulo, acá vamos con un cuadrado, también acostado, listo, entonces ya tenemos dos cuadrados, una especie de cubos, listo, esto ya son más un tipo de rectángulos, porque son cuadrados más alargados, cerramos, vamos con su cuerpo, lo mismo, rectángulo, y unimos las líneas, vamos con el pie, otro rectángulo, cuadrado, listo, aquí vamos a darle como una textura, un par de líneas, vamos con el otro pie, va a ser como si estuviera corriendo nuestro Minecraft, listo, ya lo que nos falta, la otra mano, una especie de rectángulo, como ya les he dicho, este dibujo es muy cuadrado, solo de líneas, listo, listo, vamos con la caracterización que él tiene, vamos con su rostro, rectángulo, vamos con el otro, rectángulo, y lo dividimos al medio, listo, de aquí partimos, hacemos dos líneas hacia abajo, y trazamos un cubo, luego dos líneas hacia afuera, y las unimos, otra línea acá, y vamos con la especie de su cabello, unimos, lo mismo acá, ahora vamos que tiene como una camiseta en cuello B, solo que cuadrada, terminamos, ya lo único que nos falta hacer, es como una flecha que él trae en su mano, entonces vamos a hacer tipos de rombos, triángulos, y completamos, vamos a hacer varios picos de triángulos, y acá unimos las líneas, listo, listo, ahora vamos a hacer nuestra flecha, terminamos, y le damos una textura, para que no se vea plano el dibujo, y bueno amigos, no es más, espero que les haya gustado, pueden suscribirse a mi canal, darle like, agregarme a mi cuenta de Instagram, Icaro Rayabajar, en Facebook, Icaro Rayabajar, nos vemos en otro video, y hasta luego.